Es que también hay que extremar las precauciones porque estamos iniciando la temporada prácticamente de ciclones tropicales. Esta es la información completa. El próximo 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales para el Océano Pacífico en su zona oriental. Y aunque no está directamente en contacto con la entidad, estos fenómenos que se desarrollan pueden afectar las regiones sur y centro de Veracruz. La experiencia nos indica que ciclones tropicales que se desarrollan en esa área, sobre todo al sur o dentro del Golfo de Tehuantepec, se pueden acercar a lo que es Oaxaca y Chiapas y dejar de alguna manera condiciones inestables, condiciones para lluvias de forma indirecta. Pero el 1 de junio arranca también la temporada de ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Está así directamente relacionada con la entidad. Se estiman entre 16 hasta 18 eventos entre huracanes, tormentas, principalmente entre huracanes y tormentas. Es un pronóstico de cuánto se podrían desarrollar en todo lo que es el área de la cuenca del Atlántico. No es un pronóstico de impacto. O sea, de esta cantidad de ciclones tropicales, no sabemos cuántos pueden afectar al territorio nacional. De lado, repito, de lo que es la cuenca del Atlántico. Hasta ahora se espera una temporada activa por encima del promedio, pero se espera que sea confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. Pues ahí está la información completa. Hay que extremar precauciones. Por el momento, el día de hoy en la capital del estado se prevén lluvias y tormentas eléctricas. Hay que estar muy al pendiente. Este es mi reporte. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.